Bueno, estamos muy complacidos y orgullosos de que nos hayan hecho partícipe de este gran evento organizado por el municipio de Panamá, aquí presentando nuestra alegoría del único canal. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 y de tantas bellezas que hay de reina aquí ya no sé ni cuales para arriba y para abajo pero cuéntame un poquito ¿cuál es esa experiencia de 10 carnavales después de un largo receso? bueno la verdad que nosotros sabemos vivir el carnaval de una manera muy familiar y muy bonita siempre ayudando a nuestro pueblo a todo lo que existe against nuestra cultura y nuestro Carnaval Male que es lo más importante para que no pasen par而ala los buenosianos 5stars las tabantas tenían la misma que ya estaba en el año 2 año ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está esto por acá? Se puso caliente, ¿no? Pero vamos a irnos a los caritos porque ya los compañeros tienen un poco fuerte, decimos. Están aquí con nosotros, presentando este carnaval. Felicidades, tanto a la calle arriba como a la calle abajo. Y en este momento tenemos a la calle arriba. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué? Tiene un producto. Aquí está el de las cuentas, directora de turismo del municipio de Guanajuato. Perfecto, este movimiento es una pieza. Bueno, para cerrar la parte del municipio, y la gente se convierte en un país para un pauloso, una fuerza de la gente. ¡No hay gente que tiene la gente que está preparado! ¡Aquí está! Y volvamos a las diez de reina. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!